¿Qué es la misa? Vienen cantando o riendo o empapando la vida. ¿Qué es lo que toca? Entonces nos debemos preguntar qué pasa con el cristianismo, que no somos testimonio de nada. Y más todavía. Está el mundo lleno de cristianos que dicen, pero oye, yo he conocido a un testigo de Jehová, que lo ves tan entusiasmado. Saca consecuencias. El testigo de Jehová es más cristiano que tú. Ahí está. Dios es un entusiasmo, entusiasmos en griego, sino que justamente el estallido de gozo y alegría de la presencia de Dios. Salir de sí, éstasis, esto es presencia de Dios. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a descansar y luego con unos textos apoyaremos lo que acabamos de decir. Empiezo la segunda parte, que ha de ser de textos para apoyar lo que acabamos de decir, diciendo, bueno, una introducción a la aclaración que se me pidió en el diálogo que hemos tenido en la mitad de la primera clase. Y es que, ¿cómo es posible que el cristianismo sea tan complicado? Te da la impresión de que decimos muchas cosas, nos resulta difícil decirlas y resulta difícil entenderlas y aceptarlas, ¿verdad? Sobre todo una clase de impacto como esta de hoy. Uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? Es posible que Cristo viniera y no se embrollara tanto las cosas. Es exactamente lo contrario. Dense ustedes cuenta de lo del péndulo que he dicho al final de la clase. Se trata de que cualquier religión, y en este caso la nuestra, si es religión, pero ya nos entendemos, ¿verdad? El cristianismo, en la vida que el péndulo va bajando y caminando desde la postura A a la postura B, desde la tesis a la antítesis, este péndulo, mientras hace camino en felicidad y en contacto con Dios, va, como todo lo humano, envejeciendo. Va estructurándose, cosa que Cristo no quiere, pero es que es inevitable. Cristo no es que lo condena, dice que no puede ser la meta. Entonces se va estructurando, se va fosilizando. Entonces, cuando llega el péndulo al final, tiene más de fósil que de espíritu, típico de San Pablo. Más de fósil, más de estructura muerta, más de jaula que de pájaro. Bien. Entonces, cuando llega a este punto, es cuando se hace difícil. No difícil el cristianismo. Difícil desmontar las montaduras que hemos montado. No es que el cristianismo sea difícil. Lo difícil es decir lo fácil que es el cristianismo, cuando el cristianismo no son más que estructuras que hay que desmontar para demostrar lo sencillo que es el cristianismo. ¿Vale? Entonces, esta terrible complicación que estamos armando, nos está diciendo cuán lejos estamos de la sencillez del espíritu cristiano. Nada más. Por eso es difícil lo que estamos diciendo. Fíjense. No es difícil el cristianismo. Te metes dentro y te sumerges. Llegó Cristo y dentro de él cuajaron las cosas. Las que cuajaron, claro. En la libertad humana, cuajaron. Te metes en el cristianismo y estás. Y lo primero que haces es, pues, darte una terrible vuelta de toda la conversión, metano ya. Te da vuelta toda la vida, pero te colocas. Te colocas a caminar, evidentemente. Esto es sencillísimo. Pero cuando el péndulo toca su fin, las cosas, las añadiduras humanas son tantas y tales que ahogan el espíritu inicial. Y entonces resulta difícil decir lo que no es el cristianismo, que es lo que estamos haciendo. Esto es lo difícil. Y está claro que también resultará difícil decir lo que es cuando se ha llegado a la conclusión de que lo que es el cristianismo son las estructuras, que es lo que no es el cristianismo. Cuando se confunde lo que es con lo que no es, entonces es terriblemente difícil de explicarse. Y ahí estamos ahora. Hemos confundido lo que es, espíritu, con lo que no es, estructura. Y como hay tal confusión, nos damos cuenta de que, como el espíritu lo hemos dejado ahí y todo es estructura, ¿cómo vamos a decir que todo lo que llamamos cristianismo no lo es? Pues con mucha dificultad. Es decir, que la culpa es mía si complicamos las cosas. ¿Está claro? Bueno, con ello sí que quiero decir, y supongo que quedará claro ahora a continuación, que ser cristiano es muy sencillo. Lo que pasa es que, ustedes no saben lo que pasa cuando uno se mete en un camino errado o equivocado. Cuando un niño empieza a decir una mentira, y luego para defenderla otra y otra, llega un momento en que tiene un tinglado tan arma. Ah, esto es lo que pasa, es tan sencillo ser niño, pero cuando tomas el camino de la mentira y vas defendiendo, entonces nos hemos encontrado, me figuro yo, mil veces, ¿no? Entonces decía a tu madre tal cosa, y era mentira. Después tu padre para preparar otra, y después con tu hermano otra, y de golpe todo se desmonta. ¿Cómo voy a defender yo todo este tinglado falso que he montado? Pues esto es el cristianismo actual, que repito, posiblemente no es culpa de nadie, es culpa del tiempo que envejece. La culpa sería que los cristianos dijéramos, sí, esto es un fósil, pero me quedo con él. Eso, ahí hay culpa ya. Ahora, si tú no ves que es fósil, pues estás ahí, paciente, te vas a salvar. Entonces, ¿qué es sintéticamente el cristiánismo? El cristianismo es la religión de la libertad, por eso no hay estructuras, no hay estructuras, más que como medio, como fin, no hay estructuras. Y esta religión de la libertad es una religión que, porque es de la libertad, nace en el amor. Por esto partimos de una expresión de San Agustín, ama et fact quod vis, eso es fundamental entenderlo. Ya dije otra vez que hay que pegar la palabra quod vis, no quod vis, lo que quieras, sino quod vis, de cuivis, cuevis, quod vis, cualquier cosa, que es mucho más intenso. Ama y haz cualquier cosa, cualquier cosa, la cosa que quieras. Es fundamental. El amor, cualquier cosa, como ven, ha roto la jaula, cualquier cosa es cualquier cosa, no hay estructura, ya, fíjate que bien, y que bien dicho, San Agustín es un maestro para cuando piensa en la forma del cristianismo de libertad. Haz cualquier cosa, cualquier cosa, sí, cualquier cosa, pero parte del amor. Y según San Juan, el amor es Dios. Es decir, cuando uno se coloca en Dios, está en el amor. Y el amor te lanza a la libertad de todos los cielos de la creación, puedes hacer cualquier cosa. Si amas, es que puedes hacer, lo que pasa es que quizá no hemos amado, evidentemente no hemos amado como vamos a amar de forma definitiva, ni de una forma totalmente comprometida, pero amar de verdad autoriza hacer cualquier cosa. Tú no tienes un amigo al cual quieres con todo el corazón desde hace 50 años, por ejemplo. O no estás casado y tienes una esposa o un marido al cual te entregas con todo el corazón. Entonces, fíjate, tú serías capaz, nota que si ya tienes un amigo, un esposo, aquí hay un amor. Tú serías capaz de, no puedes hacer lo que quieras con él sin comprometer, es decir, sin que haya que estructurar nada. No te fías, le pides una escritura a tu marido, le pides un aval, le pides, y si le ves y le haces la comida o la cama o le arreglas la casa, esto lo haces, ¿por qué? ¿por qué te paga? Lo haces por amor, es decir, cuando te coloques en el amor, eres incapaz de hacer daño a nadie. Lo que pasa es que hay que entenderlo bien, ama. Tienes un hijo, lo quieres contra el alma, te tienen que dictar lo que le vas a hacer al niño. Si sale espontáneo, ama. Es decir, cuanto más te acercas al corazón, ahora veremos que el amor es este corazón, cuando te acercas al corazón, cuanto más te acercas, más libertad adquieres, más expansión tienes y menos estructura. Por esto Cristo dice, cuidado, si crees que has alcanzado la meta, cuando estás estructurado, te estás equivocando, quita la estructura. Entonces la estructura quitada te lleva, te ha de llevar al amor, y en el amor no hay estructuras, cada vez hay libertad. Ahora a mi hijo le daré tal cosa, ahora me toca darle un beso, pero ahora me toca dar una bofetada, y no hay nada estricto, se hace, y aciertas además, en el amor, en el amor no se equivoca. El amor no sólo es Dios, que ya está dicho todo, sino que además es la razón de ser de las cosas. Es decir, cualquier cosa, esta cosa y esta cosa, el cogollo, es decir, la razón de ser, es el amor. Siempre. Dios creó por amor. Si hay una estrella, esta estrella nació en el amor. Es un acto de amor de Dios. Si hay una persona, nació en el amor, es un acto de amor de Dios. Y además, además de que este es el nacimiento de estas cosas, al final estas cosas, como son dinámicas, tienden, tiran para arriba, ¿verdad? Y caminan, nacidas en el amor, alfa, caminan hacia el amor final, que es omega. El principio y fin de las cosas es Dios, el amor. Y ese amor, en la creación, se explica justamente así. La relación que hay entre las diferentes cosas, una estrella y un hombre, un hombre y otro hombre, una generación del siglo XIII, una generación del siglo XXI. Esta relación es amorosa en el sentido de que el tiempo que pasa las acerca hasta un punto total. Por tanto, toda la creación que nace dispersa, como decía Platón, en mil, un estallido de galaxias dispersa, toda esta creación, después de miles o cientos de miles de millones de años, cada vez se acerca más, hasta que al final logrará un punto que se llama la apocatástasis, la reunión de todas las cosas en el amor en Dios y en Cristo, que es la meta de todas las cosas, en el cual, como diremos el próximo día, resucitamos todos y todo. Es decir, todo el mundo va acercándose, son convergentes las líneas de crecimiento del mundo. Nacido en la dispersión por amor, amor múltiple, hace cada vez una conversión convergente hacia el amor, amor único, que es Dios como final. Es decir, que la fuerza que empuja la creación, al empujarla, la acerca. Y al acercarse, al acercarla, la acerca al punto de confluencia que es el amor. Por esto decíamos en otro curso que el hombre, ahora este mismo triángulo que tenemos aquí de convergencia, se pasa al hombre, el hombre también nació disperso, por ejemplo, y dispersa mil cosas, pero este hombre también la humanidad se acerca. Lo que pasa es que cuando aparece la inteligencia del hombre ya oculto, el homo sapiens, está a esta altura la inteligencia. No ten bien que la inteligencia no es esto, no es la cúspide. Esta es la inteligencia. Cuando el hombre es inteligente, ya es hombre. Pero por encima de la inteligencia, las líneas no se juntan aquí, convergen más arriba. Este es el amor. El hombre es completo cuando desemboca en el amor. No el sabio, el amante. Es muy diferente. Y el racionalismo francés nos engañó hace tres siglos con esta idea. Lo supremo es la razón, racionalismo. No. Ahora ya nos hemos dado cuenta. El hombre con la razón puede perderse y hacerse mucho daño. La razón es un punto de pasada, igual que las estructuras, que hay que sobrepasar. Al final está el punto omega de la humanidad, que es cuando los hombres, no hemos alcanzado, los hombres se rijan por el amor. Ahora nos regimos por la inteligencia. Los que nos regimos por la inteligencia. Los hay que están por aquí o por aquí. O los que se rigen por la inteligencia, modestia aparte. Pero tampoco están maduros. Los que se rigen por la inteligencia, que son las cúspides del mundo, si paran, la humanidad fracasaría. La humanidad sigue empujando para arriba porque lo que nos une es el amor. Pues la fuerza convergente de toda la creación y en particular del hombre es una fuerza que converge y al final llega al punto omega y total y final, la apocatástasis donde Dios es todo en todos, el mismo Dios que está al principio de las cosas. Esta es la idea de religión, el amor. El amor. Por lo tanto, la religión nos lleva al amor. Aquí hay otra vez la convergencia, el triángulo está al revés, partimos de una dispersión y al final nos acercamos. Desde cualquier religión y desde el cristianismo como religión también nos acercamos. Pero entendido que el cristianismo es este, no este. Y por tanto, este es el punto de convergencia, es el amor. Y por esto Cristo, como San Agustín, ha podido decir, Dios es el amor. Y Cristo ha dicho a los cristianos una cosa que los cristianos todavía no hemos entendido. En esto conocerán que sois míos. Fíjense que es el punto de distinción. Por tanto, lo distintivo del cristiano es, en esto conocerán todos que sois míos. Fíjense, podría haber dicho, en que obedezcáis al Papa. Bueno, pues, lo siento, pero no. En que estéis con la conferencia episcopal. No. En que aceptéis todos los dogmas. Simplifico, las estructuras son múltiples porque el hombre no cabe en las estructuras. Por eso la historia fabrica estructuras constantemente. No podríamos lograr una estructura en la cual colocados ya seamos hombres para siempre, no. El hombre siempre rompe las estructuras, menos el hombre tonto. Este se deja enjaular y se calla. Este es tonto. Pero el hombre, hombre, le puedes poner la jaula, la romperá, si es hombre. No podría haber una forma de coger al hombre, de pintar al hombre en sus rasgos definitivos que nos dure. Sí, la de Cristo. ¿Y cuál es? Pues, una estructura sin estructuras. El amor. Eso define el hombre para siempre. Como define la fuerza de toda la creación, además. Como el hombre es la meta de la creación, este triángulo se hace dentro, un triangulito pequeño, que es el hombre en la creación, y sale esto. El hombre confluye el amor. Por esto Cristo dice, En esto conocerán que sois míos, si os amáis unos a otros. Ya está. Luego, fíjate, yo me encuentro por aquí y digo, mira estos musulmanes cómo se aman. Saca consecuencias. Entonces son míos. ¿Ah? Mira si es fácil. Álvete por aquí y dices, mira estos cristianos cómo se pegan. Entonces no son míos. Los cristianos que no aman, no son de Cristo. No son cristianos. No cristianos que aman, son de Cristo. En esto conocerán que sois míos. Es curioso que no lo hemos entendido, ¿verdad? Pero la consecuencia inmediata de amarse, en esto conocerán que sois míos, si os amáis, la consecuencia inmediata la ha puesto San Agustín. ¿Cómo sabré yo si amo? No, si eres capaz de hacer lo que quieras sin apelar a ninguna ley ni estructura. ¿Tan fácil? ¿Por qué le tiendes la mano a este señor de al lado? Hombre, pues sería una grosería no tendérsela. No es cristiano. Tú verás. ¿Por qué vas a misa los domingos? Porque está mandado. Lo siento, no es cristiano. ¿Por qué bautizas a tus hijos? Hombre, pues sería una vergüenza. No es cristiano. Pues empieza al revés. ¿Haces lo que quieres? ¿Cosa que haces, la haces porque te nace del corazón? Sí. Es que amas. Y si amas, en esto conocerán que sois míos. Si os amáis, eres cristiano. No haces lo que quieres. Querer es querer, ¿eh? Ya no apelo a las superficies, ¿eh? Querer tirar una piedra a la bombilla de enfrente, no es querer. Querer seriamente. Tú haces lo que quieres en libertad de hombre. Eres un hombre maduro y vas haciendo lo que quieres. Lo mejor que puedes. Sí. Aunque no te vean. Aunque no te lo manden. Eres cristiano porque esto sale del amor. El amor es el móvil. Con lo cual, estás ya aquí. Es decir, eres profeta. Eso es lo que Cristo nos dice. De todo el movimiento de empuje de la creación. Toda la creación empuja ciegamente hacia el amor. El hombre que lo sabe, él ya lo hace a sabiendas y empuja más. Todo esto en teología se llama la mística. Ahora vienen los textos. La mística. Es decir, todo cristiano es un místico. Todo cristiano. Por vocación. Perdóneme, siento la necesidad de insistir. Todo cristiano es un místico. Todo cristiano no son los cristianos, ¿eh? Todo cristiano. Es decir, todo aquel que desde aquí llega para acá. Un musulmán en el Jogollo es un cristiano. Y un cristiano en la superficie no es un cristiano. Bueno, entendámonos. Todo cristiano, todo cristiano es un místico. O todo místico es cristiano, como quieras llamarlo. Naturalmente. Naturalmente. No había místicos en la antigüedad. Isaías. Es un poeta de una mística increíble. Cristo le cita constantemente. Ya quisiera uno que Cristo le citara, ¿eh? Pues Cristo está... ¿Se acuerdan en Nazaret? Era un niño de treinta años. Abrió el rollo. Leyó a Isaías. Que se abrió el rollo tontamente. Abrió el rollo. Leí. El Espíritu del Señor me ha mandado a anunciar la libertad a los oprimidos. Qué cosa. Fíjate. Ya podían haberlo entendido. Mira por dónde abrió a Isaías. El Espíritu del Señor. El Espíritu. No la jaula, ¿eh? Me ha mandado a anunciar la libertad a los cautivos. Ahora. A los ciegos la vista. ¿Ves las complicaciones? Estamos ciegos. Y es complicado hacer ver. Por eso. Porque estamos ciegos. Y a los sordos el oído. Terminó de leer. Cerró. Y dijo. Hoy esta profecía se cumple en mí. La humanidad se puso de pie toda ahí. Y la creación. ¿Te das cuenta lo que ha sonado en la historia del hombre? Esto hoy se cumple en mí. Ese es Cristo. El cogollo. Esa es la mística. La libertad. La libertad. Y eso se dijo hace dos mil años. Con asombro de la creación. Y los cristianitos del 20. Ni nos acabamos de enterar ahora. Bueno, pues Cristo cita a Isaías. Qué bien, ¿verdad? Y es un místico del Antiguo Testamento. Es decir. Isaías no es cristiano. Y es citado por Cristo.